¿Necesitas información clara y fiable sobre la epilepsia y las crisis epilépticas? Pues sigue viendo este vídeo porque la vas a encontrar. La epilepsia y las crisis epilépticas comenzaron a valorarse como algo diabólico asociado a una posesión demoníaca. Posteriormente se pasó a definir como una enfermedad divina de origen mental, pero hoy en día está absolutamente claro que se trata de un problema neurológico y quiero que entiendas rápido y con facilidad los conceptos fundamentales. Seguro que te parece de interés, ¿verdad? Soy Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra, especialista en neurología del niño y del adolescente, director del Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica en Sevilla y de la web para familias y profesionales en neuropediatra.es. Ayuda a padres de niños con problemas neurológicos como la epilepsia a poner luz en el presente de sus hijos entendiendo lo que les pasa y esperanza en el futuro guiándonos por el camino correcto en todo el proceso de diagnóstico y tratamiento. En este vídeo de la serie dedicada a epilepsia te voy a explicar los conceptos fundamentales que toda persona relacionada con la epilepsia, ya sea propia o de sus hijos, debe tener claro para entenderla bien. Son nueve, ¿empezamos? Primero, crisis es lo mismo a lo que habitualmente se le llama ataque y hace referencia no sólo a lo epiléptico sino a todo episodio de aparición brusca, sea del origen que sea. Resumen, toda crisis no es epiléptica. Segundo, la palabra convulsión hace referencia a la contracción involuntaria de uno o más grupos musculares del organismo, igual que en el caso de las crisis sea del origen que sea, pero además ya sea continua o discontinua. Es decir, se caracteriza no sólo por su origen sino por su componente puramente motor. Resumen, toda convulsión no es epiléptica. Tercero, el concepto de crisis cerebral incluye a todo episodio de aparición brusca debido a una disfunción cerebral. De nuevo, independientemente del origen, así que de nuevo resumen, toda crisis cerebral no es epiléptica. Cuarto, llamamos crisis epiléptica a todo fenómeno de aparición brusca provocado por una descarga brusca, simultánea pero desordenada de un grupo de neuronas hipersensibles e hiperecitables. Quinto, la epilepsia engloba un conjunto de patologías de diferente causa y origen caracterizadas por la aparición de crisis epilépticas repetidas. Sexto, cuando se asocia la aparición de una o más tipos de crisis con alteraciones específicas en el electroencefalograma y una serie de síntomas característicos, podemos decir que dentro de las epilepsias estamos frente a un síndrome epiléptico. Séptimo, una epilepsia con causa única, específica y bien delimitada normalmente genética se llama enfermedad epiléptica. Octavo, una encefalopatía epiléptica es una enfermedad epiléptica que afecta a la sustancia gris y a la sustancia blanca y por lo tanto también al estado cognitivo de la persona que la padece. Es uno de los cuadros más graves dentro de la epilepsia. Y para terminar, noveno, un trastorno paroxístico no epiléptico es un episodio de aparición brusca también e inesperada que aparece en un periodo libre de síntomas mayor del 10% que no tienen su origen en una descarga neuronal excesiva. Esto puede deberse a diferentes causas, pero no vamos a entrar en ellas en este caso. Pueden tratarse de trastornos conductuales como la hiperventilación psicógena, la falta transitoria de oxígeno cerebral como el espasmo del sollozo y los síncope o trastornos sistémicos como problemas cardíacos. Si tu hijo o tú tenéis epilepsia, sospecha de padecerla o cualquiera de los cuadros que te he presentado, no pierdas ni un minuto. Ponte en contacto ahora mismo con nosotros para que analicemos tu caso y nos pongamos manos a la obra. Llama al 682 651 047 o escríbenos al mail recepcionista arroba el neuropediatra punto es. Mi magnífico equipo te guiará por el camino correcto en esta situación. Te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!